...un equipo internacional alertaron en un estudio publicado hoy acerca de los riesgos de inundación por los ríos en el mundo. Como consecuencia... ...línea por el EFE, la busca, la busca se pira... ...y capturó la pelota, Carlos Cavales... ...en un fildeo de leyendas. Va a empujar, la pelota se pira y la pie en la mano. ¡Qué tremendo fildeo! ¡Qué tiro va a quedar muy grande, con la base izquierda! ¡Qué tiro! 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 Retiro oficial número 56, Carlos Alberto Tabárez. Campeón olímpico, mundial, panamericano y subcampeón del primer clásico. Además, multicampeón con los Leones, el único equipo con el que jugó en nuestras series nacionales industriales. ¡Acompaña a Carlos Tabárez, la gloria hacia el pueblo revolucionario cubano, lo arroba, lo cubre, Rey Vicente Andrada! ¡Javier Juventus! ¡Juán Juán Fabilla! ¡Pedro Medina! ¡Y Pedro Chávez! ¡Cinco glorias! ¡El 6 es Carlos Tabárez que se suma a eso limpo azul y cubano! Este hombre marcó en el terreno de juego su espíritu inspirador, su combatividad, su disciplina, su liderazgo en Cuba y en la arena internacional. El 56, que se encuentra en la pradera que él tanto defendió, es una obra del destacado artista de la plástica, Michelle Mirabal, quien será expuesta en el interior del estadio latinoamericano. Allí, donde se encuentran inmortalizados, donde usted lo está viendo en nuestras pantallas grandes aquí, nada más y nada menos que las imágenes de los líderes indiscutibles de nuestra revolución, Fidel y Raúl, así como Bustos, que usted también ve a través de Tele Rebelde en vivo y en directo para todo el territorio nacional de Martín Digo y Adolfo Luque, entre otras glorias del béisbol cubano. ¡Ahí está ya Carlos Tabárez! ¡Cinco glorias! No podía faltar en esta despedida sus familiares, su querida madre, esposa, tres hijos y dos hermanos. Además, lo acompaña el primer entrenador y su figura de siempre que está en nuestras pantallas grandes, su padre. Figura inspiradora que lo hizo llegar aquí. Siempre menciona a su querido padre y, por supuesto, rompe en llanto, Carlos Tabárez. ¡Ahí está ya Carlos Tabárez! ¡Honor a quien honor merece! Como expresó el más universal de todos los cubanos, José Martín. Es por lo que hoy retiramos como atleta activo a este insigne pelotero, la capital y de Cuba. A continuación, una canción muy popular en todo el territorio nacional, pero esta vez la han vuelto a reescribir, especialmente para uno de los atletas más talentosos de nuestro país, pero que nuestros artistas, deportistas y todos los cubanos sabemos que tiene, óigame, más que talento, lo que tiene Tabárez es tremendo corazón. ¡Aquí estamos por pasión, por amor y sentimiento! ¡Y porque tener talento es tener buen corazón! ¡Aquí estamos por pasión, por amor y sentimiento! ¡Y porque tener talento es tener buen corazón! El gran azul de la guana, aquí está la gloria llena, después de dejar el alma y la piel en el terreno. En tu honor los industriales lucharán por ser campeón y en vez hoy de despedirte, siempre rugirá un león. Ya no te verán correr como un felino Pero siempre habrá tabares en el latino Aquí estamos por pasión, por amor y sentimiento Y porque tener talento es tener un buen corazón Aquí estamos por pasión, por amor y sentimiento Y porque tener talento es tener un buen corazón Los que amamos la pelota, te queremos como un rey Y jamás olvidaremos al número cincuenta y seis A ti que tanto entregaste y fuiste a tu patria fiel Gracias en nombre de Cuba, del béisbol y de Fidel Ya no te verán correr como un felino Pero siempre habrá tabares en el latino Aquí estamos por pasión, por amor y sentimiento Y porque tener talento es tener un buen corazón Aquí estamos por pasión, por amor y sentimiento Y porque tener talento es tener un buen corazón Aquí estamos por pasión, por amor y sentimiento Y porque tener talento es tener un buen corazón Y fue la colmenita El retiro oficial del capitán azul, Carlos Tabárez La magia, la magia De los niños y la colmenita Seguidamente se procede a la entrega de reconocimientos Por su destacada labor al número cincuenta y seis Del equipo Cuba y de los leones de la capital El comité provincial del partido comunista de Cuba Y el consejo de la administración provincial Hacen entrega del reconocimiento de estos Mercedes López Acea Miembro del buro político Vicepresidenta del consejo de estado Y primera secretaria del consejo provincial del partido en la Habana Y Reinaldo Zapata Miembro del comité central del partido comunista de Cuba Y presidente de la asamblea provincial del poder popular de la capital También se hacen La entrega de un ramo de flores para su mamá y su esposa Miembro del buro También quiere reconocer al número 56 de la capital y de Cuba, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. Lo recibe de manos el doctor en ciencias Antonio Becali Garrido, presidente del INDER. La dirección nacional y comisión provincial de béisbol hacen entrega. Joseph Manny Aragón Rodríguez, el director nacional de béisbol. Reconoce a Carlos Pavárez, la dirección provincial de deportes. Hace entrega José Martínez Cedeño, director provincial. ¡Gracias! Reconocimiento para Carlos Pavárez, SP, la dirección nacional y provincial de acción de atletas. Hacen entrega Tomás Herrera Martínez y Luis Alberto Sotolongo. ¡Gracias! ¡Gracias! Reconoce a Tavares, la Unión de Jóvenes Comunistas Provincial, lo recibe de manos de Maylin Alberti Arrozarena, primera secretaria del Comité Provincial. No se pierde esta fiesta de reconocimientos del Sindicato Provincial de la Educación, la Ciencia y el Deporte. Tavares lo recibe de manos de Mariela Camacho Caballero, secretaria general del Comité Provincial. ¡Gracias! No se pierde esta fiesta la Federación de Mujeres Cubanas. Hace entrega Madely Cetergado Reinaldo, miembro del Secretariado Provincial. Los próximos en reconocer a Tavares son los CDR, la Coordinación Provincial de los Comités de Defensa de la Revolución. Reconocen a Carlos Tavares. Hace entrega Vladimir Sauri Bermúdez, Coordinador Provincial. Ahora llega el reconocimiento de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Lo recibe de manos de Roberto Chacón González, Presidente Provincial. Directamente del Alma Mater en sus 290 cumpleaños. Hace entrega el doctor Gustavo Cobreiro Suárez, rector de la Universidad de La Habana. ¡Guau! ¡Guau! En nombre de todas las peñas deportivas de Cuba, recibe el reconocimiento de su público, Carlos Alberto Tavares, en nombre de la afición. Hace entrega su presidente provincial, Erasmo Esquijarrosa Domínguez, y un ilustre aficionado del béisbol, Gerardo Hernández Nordelo, héroe de la República de Cuba. También se encuentra junto a nosotros Juan Carlos Oliveira González, miembro del Buró Provincial de las Tunas. Muchos, pero muchos han sido los organismos y organizaciones que han querido reconocer a Carlos Tavares. Como todos no puede estar en esta ceremonia, mencionamos algunos de ellos que se le hará llegar después en un acto, más adelante de esta ceremonia oficial, estos reconocimientos para Carlos Tavares. También recibe reconocimiento por otros organismos y organizaciones como Cultura, Uvia, Cubarrón, Delegación de la Agricultura, Comercio y Gastronomía, EPIA, EPROSUD, Empresa Provincial de Servicios, Empresa de Bebidas y Licores, Empresa de Productos Lactos Lacteos Copelia, Fruta Selecta, Empresa de Confitería y Harina, EGREN, Complejos Lacteos Cotorro, Empresa en Conservas y Vegetales, UEB, Doña Delicia, Corporación Alimentaria Coraza, Artex, Empresa de Comercio, Nestlé, Cervecería Bucanero y muchos más. Muchísimas gracias a la presidencia. Vamos a distendir un tanto esta fiesta, esta ceremonia oficial del retiro de Carlos Tavares. Vamos a distender un tanto esta fiesta, esta ceremonia oficial del retiro de Carlos Tavares.